para hablar sobre la materia fiscal y los efectos que hay en este momento en la gestión empresarial en la vida fiscal y la última encuesta que ellos han realizado específicamente de este tema, la gestión empresarial en la vida fiscal. Bienvenido a Globovisión. Mariana, feliz tarde, gusto estar acá. Bien, me gustaría conocer primero cuáles fueron los resultados que arrojó esa encuesta, que han identificado dentro de lo que es la gestión empresarial en materia fiscal y que podríamos estar modificando o mejorando. Sí, esta encuesta se basa en cuatro pilares. Un pilar es cómo estamos a nivel de gobernanza, a nivel de controles, cómo estamos a nivel de transparencia. Hoy en día hablamos de sostenibilidad en el tiempo y parte de la sostenibilidad tiene que ver con la transparencia en materia fiscal. Recursos, qué recursos están dedicando las empresas para cumplir esa área fiscal, cómo esa área fiscal o esa gestión fiscal está trabajando en la empresa, es decir, es una isla o forma parte de un componente o de un conjunto sistemático trabajando de manera conjunta. La digitalización, en Venezuela hablamos de alrededor de más de 200 declaraciones cuando la compañía tiene la calificación de sujeto pasivo especial. Se habla, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, de más de 900 horas hombre dedicadas para cumplir la obligación, todo lo que son las obligaciones tributarias. Por lo tanto, el tema de digitalizar esos procesos es fundamental en este momento. Y el otro área que buscamos acá es si a nivel de lo que es la ejecución de esos procesos, si tiene las aprobaciones respectivas, si el tomar criterios, porque al final ya estamos hablando de interpretaciones de las leyes, interpretaciones que son válidas, no podemos estar hablando de diversidad de interpretaciones que son todas válidas, ninguna es que esté errada, pero cómo está eso documentado de cara, sobre todo a la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. ¿Qué aspectos se cubrieron dentro de esta encuesta para identificar efectivamente esa sostenibilidad? Sí, parte es cómo están organizadas las empresas. Por ejemplo, quizás es sorpresa, pero solamente un 38% de las empresas señala que tiene una estructura de impuesto o de personal de impuesto formal. Estamos hablando de un 76% que no tiene personal dedicado exclusivamente al área de impuestos o que ocasionalmente tiene una persona dedicada a estos temas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Empezamos a ver elementos de los cuales posiblemente se estén dando incumplimientos, en donde hay desconocimiento de ese incumplimiento y creo que lo más grave aún es el desconocimiento del impacto que puede generar este incumplimiento como son las sanciones. Unas sanciones que son muy onerosas a raíz de lo que es la reforma del último, del Código Organico Tributario del año 2020, en donde básicamente las sanciones están expresadas en monedas extranjeras. Efectivamente, dentro de esas sanciones y de lo que está ocurriendo, ese desconocimiento, ¿cómo hace o cómo podrían estar sorteándose estas dificultades y cuál es la razón para no tener un personal dedicado? Es un tema de no tener los ingresos suficientes o no creer que se genera la suficiente caja como para tener que dedicar a un personal a cumplir con estas obligaciones y se nota cuando llegan las sanciones. Sí. Sin duda alguna la parte económica es fundamental porque puede ser que tenga el personal pero no tengo la capacitación adecuada del personal y empezamos a hablar de costos. Y creo que es un tema cultural. Yo tengo en esta área 30 años y desde que recuerdo ha sido un denominador común que no exista o no se le haya dado en el pasado la importancia de la función fiscal. Puedo poner ejemplos tales como el departamento de ventas. Entonces, el departamento de ventas, ¿cuál es su función? Su meta es vender más. Entonces, en ese vender más puede estar estableciendo políticas, programas, incentivos sobre los cuales en aras del cumplimiento se olvida de consultar al área fiscal y posiblemente una vez que ese plan de ventas esté implementado, se está generando, estamos también posiblemente hablando de contingencias fiscales. ¿Por qué? Porque se dejaron de cumplir o de prever.